y López. Ok, les parece que hablemos de Adamari López, ya que el día de ayer el programa de internet y de televisión Chisme No Like dijo que Adamari estaría saliendo de la cadena Telemundo y que ya no sería la conductora del programa Hoy Día, de este programa de televisión matutino donde ella es un ícono, es un personaje importante de este programa, pues resulta que la información es que van a hacer cambios, se dice que harían cambios tanto en el programa Al Rojo Vivo como en el programa matutino y que le tocaría recorte a otra conductora que está ahí en hoy día y le tocaría recorte a Adamari López. Ok, el diario de Nueva York posteó el día de hoy, publicó más bien una nota, ya que ellos buscaron a Adamari a través de su management, a través de sus representantes, buscaron una respuesta y la respuesta fue no tenemos ninguna información de lo que nos estás notificando, no hay ninguna información, creo que entonces te tienes que comunicar con la cadena Telemundo. Así lo hizo el diario de Nueva York. El diario de Nueva York se comunica con la cadena Telemundo y ahí les dicen no, hasta este momento no hay ningún cambio, ella seguirá con nosotros y no hay información. La información que decía Chismen no like es que Adamari seguiría a hacer telenovelas, que sería villana de telenovelas de la misma cadena. Es decir, su contrato continuaría, pero no haciendo lo mismo. Hay que recordar que ella pues inició como actriz, ¿no? Tanto en su natal Puerto Rico como posteriormente en México, donde hizo varias telenovelas, algunas más exitosas que otras. Posteriormente en Telemundo pues no la vieron tanto como actriz, le vieron potencial como conductora y con el paso del tiempo Adamari se convirtió realmente en un ícono importante de la cadena y en un ícono de las mañanas. Entonces ahora, pues bueno, lo que se dice es que podría salir como en cualquier trabajo, un posible recorte y ella sería uno de los nombres afectados dentro de la empresa. Pero les repito, hoy, hoy, hace unas horas, el diario de Nueva York ha desmentido a Chismen no like y les ha dicho que es una fake news y que es una mentira. Eso es lo que dice el diario de Nueva York basándose en el testimonio de la gente de los ejecutivos de Telemundo y de la misma empresa donde representan a Adamari López. ¿Cómo ven? ¿Ustedes qué opinan? ¿Les parece un cambio este correcto? ¿Les parece que estarían tomando una mala decisión? Descontrolen el chat, descontrolen...